Hola amiguitos, yo soy Guardadito y bienvenidos y bienvenidas sean todos a este programa de Prensita Pregunta. Y es que cada 14 de julio en El Salvador se conmemora el Día Nacional del Médico. Y yo no estoy enfermo, no tengo nada, estoy sano. Pero como siempre les traemos las entrevistas con los especialistas. Y hoy nos encontramos con la doctora en Medicina, pero con especialidad en Pediatría, la doctora María José Torruella Díaz. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, bienvenido Guardadito y bienvenido a todos los amigos que han venido con usted a acompañar y a conocer el consultorio de la doctora Torruella. Medicina. O sea, salud. O sea, sentirnos bien, doctora. De nuevo, bienvenida. Mire, uno de los chiquitos, por ejemplo, dice, yo que quiero ser de grande. Todos decimos como abogado, bombero, superhéroe. Y muchos niños dicen, doctor. Muchas niñas, doctora. Entonces, ¿cómo es que usted decidió cuántos años tenía, doctora? Que usted dijo, sí, mire, yo la verdad es que lo que yo quiero es curar a la gente. Ajá. ¿Cuándo decidió esto, doctora? De hecho, sí, yo era de esas niñas que de pequeña siempre supe que quería ser médico y que quería ser, aparte, pediatra. Hace una semana lo platicábamos con mi mamá y tratándonos de acordar desde qué momento yo decidí eso, pero sí, estaba súper chiquita en el colegio, quizás primero, segundo grado, mi mejor amiga. Ella también se acuerda desde que nos conocimos, sabía que yo quería estudiar medicina. ¿Y cómo? ¿Por qué? O sea, usted se golpeó, usted vio a un niño golpeado. ¿Por qué decidió específicamente especializarse en pediatría? Bueno, en primer lugar, los niños, como dicen, tengo un tío muy famoso pediatra en Santa Ana. Hablábamos y llegábamos a la conclusión que los niños no mienten. O sea, ellos siempre expresan lo que sienten y nos dicen la verdad cuando vienen a un consultorio y aunque no tengan las palabras exactas para describir lo que sienten, pueden expresar el dolor, el sufrimiento o la alegría de estar acá con nosotros. Aparte, me encanta trabajar con niños. No hay día que no le saquen una sonrisa en la consulta con cualquier ocurrencia. Los días son divertidos. Aún estando enfermos, son súper valientes y tratan de sonreír a pesar de la dificultad. Entonces, es súper gratificante. ¿Usted cree que sin vocación usted podría tener así el mismo feeling que tiene con su trabajo? No, es necesaria la vocación. Es necesaria ser bastante disciplinado también porque son bastantes años de estudios para lograr estar acá sentada, ¿verdad? Contándole, son ocho años de medicina y luego son tres años de especialidad para ser pediatra, ¿verdad? Entonces, hay que ser bastante perseverante y tener la convicción y sentirse uno muy gratificado y alegre con lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Y mire, ahora que hablamos de sus estudios, por ejemplo, una materia que usted recuerde así como con mucho cariño, que a usted le gustó y que nuestros amiguitos puedan conocer. De hecho, sí, anatomía es de las materias que uno está esperando cuando entra a la escuela de medicina porque trabajamos con cuerpos humanos para poder identificar cada músculo, cada arteria, cada vena, cada nervio. Y mire yo, yo me pongo pensando porque yo soy guardadito, o sea, que yo estoy chiquito. Entonces, yo llego a un consultorio y de repente el doctor viene y es bien serio. El hombre no es enojado, solo es serio. Pero yo lo veo así y lo veo bien grande, bien grande y digo, ¡eh! Ese doctor a mí me da miedo. O sea que, digamos que los pediatras, las pediatras tienen que tener como, así ves, siento yo bien alegre porque la mayoría de pediatras que yo he visto son bien contentos, doctora. Así es, somos los vehículos más contentos de todos porque los niños nos hacen felices a nosotros también. ¡Qué chivísimo! Es que miren niños, amiguitos, es que la risa, es que la risa ayuda un montón, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¡Claro que sí! Entonces, mire, cuéntenos, ¿usted puede compartir con los lectores de prensita, no sé, alguna anécdota que tenga usted que se acuerde que para usted fue especial atender a un paciente? Porque, no sé. Sí, claro que sí. Quizás lo más emocionante con la pediatría es la evolución de la relación que vamos teniendo con los pacientes porque realmente al inicio somos desconocidos para los niños porque no nos ven tan a menudo, pero a medida que van creciendo y se van acercando a sus controles para ver su peso, su talla, su alimentación, se va creando esa relación de amistad. ¿Cómo debe de ser un pediatra, doctora? Debe, bueno, tiene que tener ternura el pediatra, ¿verdad? Porque va a trabajar con los niños, delicadeza también para poder, o sea, para que el niño no lo sienta brusco y se sienta en confianza de que lo podamos revisar porque hay que hacer un examen, ¿verdad? Sí, el consultorio debe ser muy amigable, lleno de colores para que el niño se fije en todas las cosas que hay alrededor y no tenga miedo porque se encuentra en un entorno que es súper amigable para ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, doctora, pues sí, como decíamos, ¿verdad? Los niños y las niñas soñamos cosas que queremos hacer de grandes. Chivísimo, ¿verdad? ¿Qué usted le recomienda a esta niña que ahorita está pensando, yo definitivamente quiero ser doctora como ella? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué tiene que hacer, doctora? Bueno, estudiar mucho, desde todas las materias que están estudiando en el colegio, le sirven para cuando va a estudiar medicina, uno pensar en la matemática no sirve, claro que sirve un montón y la vemos todos los días, sobre todo en pediatría para calcular medidas, para hacer gráficos, para calcular dosis de medicamentos, ¿verdad? Ser muy disciplinado y perseverante porque, como les decía, son varios años de estudio y, sobre todo, platicarlo con sus papás, con su responsable, con sus abuelitos que están ahí a diario con ustedes y poder decirles sus sueños para que los apoyen y los ayuden a alcanzar esas metas. Hagamos una pausa, amiguitos y amiguitos, traiga a su mamá y a su papá para que oiga lo que la doctora estaba diciendo, así que mucho ojo, papi y mami, hay que apoyarlos mucho si deciden esta carrera porque además es chivísima. Guardadito, quiero enseñarte a ti y a todos nuestros amiguitos los instrumentos que van a encontrar en el consultorio de su pediatra. El primero y el más famoso que es el estetoscopio. ¿Te acuerdas para qué sirve el estetoscopio? Era para oír los pulmones. Sí, los pulmones, sirve para escuchar los pulmones. Muy bien, guardadito. El corazón. También el corazón. Ocupamos el estetoscopio para escuchar los pulmones y escuchar el corazoncito de todos nuestros pacientes. Chivísima. Ahora, esta, que suene como una lamparita, es... Eso es para buscar, digamos, cuando uno ha perdido chibolas, entonces uno... Funciona, pero no es para eso, guardadito, no es para eso. Acá lo ocupamos con el espéculo para revisar los oídos y ver si se han bañado o no se han bañado los amiguitos cuando vienen a consultar. ¡Qué chivísima! Este es el tensiómetro. Ah, pues sí, es que mire, esto usted viene, lo agarra para acá, lo hace para acá, y entonces aquí puede tender la ropa. Pero como los amiguitos son chiquitos... Está difícil, guardadito. Esto lo ocupamos para tomar la presión. En el brazo, lo colocamos en el brazo, empezamos a inflar y nos sirve para tomar la presión. ¡Qué chivísima! Acá tenemos el termómetro para ver los amiguitos que vienen enfermitos con fiebre y ver cómo está la temperatura. La cinta métrica. La cinta nos sirve para medir la cabecita, sobre todo en los bebés, para ver cómo va creciendo su cabecita a medida que van pasando los meses. Y el bajalengua. ¿El qué? El bajalengua. Este le tiene miedo a ellos, pero no hace nada, guardadito. Es solo para poder nosotros ver los dientes, las muelitas, y como su nombre lo dice, para poder bajar la lengua. No pasa nada. ¿Los lentes para qué? ¿Que hace bien tu aquí? No, los lentes los ocupamos. Ahora, con lo de la pandemia, nos protegemos los ojos. Ah, como para seguridad, pues. Sí, por seguridad, nada más. De la doctora y también para los pacientes. Así es. Y por ejemplo, le voy a preguntar, pues, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿El algodón para acá lo ocupa, doctora? El algodón lo ocupamos para limpiar la zona donde vamos a colocar una vacuna, porque tiene que estar limpia. Entonces, con algodón limpiamos. Mire, la vacuna es lo que más no tenemos miedo, ¿verdad? Sí, yo sé que eres sin miedo. Y mire, ¿por qué son importantes las vacunas, doctora? Porque nos ayudan a defendernos de enfermedades graves. En el cuerpo humano hay como un ejército de soldaditos que tiene que entrenarse para que cuando una bacteria o un virus llegue y nos quiera enfermar, sepan reconocerlo. Entonces, ya no nos puede atacar, ya no nos puede causar enfermedad. Entonces, para eso sirven las vacunas, para que cuando algo llegue, no nos enfermemos. O sea, amiguitos, una vacuna es necesaria porque vamos a tener como, usted dijo, defensa, soldados que están luchando para que nosotros estemos bien, ¿verdad? Así es, así es. Este prensita pregunta estuvo chiquísimo porque conocimos cosas interesantes de la carrera de medicina y también aquí con nuestra doctora pediatra, por supuesto. Tenemos que agradecerle, de verdad, gracias, gracias, doctora, por este espacio. La hemos pasado fantástico y además hemos conocido un montón de cosas que le van a ayudar a nuestros amiguitos y amiguitas de saber la importancia de la pediatría. Muchas gracias a ustedes por venir acá, gracias, Guardadito, por portarse tan bien en el examen físico y en la consulta que tuvo ahora. Guardadito no tuvo miedo, se ganó su paletita después del examen físico y ya se puede ir tranquilo a su casa. Felicidades a todos los médicos en su día, felicidades a mis amigos, compañeros de carrera y a todos mis maestros y profesores. Ya no vamos, pero recuerden que este video pueden encontrarlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y en las redes sociales de Prensita. No se despeguen de nosotros porque pronto venimos con otro tema chivísimo. Nos vemos otro día. Adiós.